¡Gloria! 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 B док la paciencia que va bien, eh, la paciencia. ¡Que ganara este, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Movilidad! ¡Movilidad! ¡Hombre! ¡Coño! ¡Ese es! ¡Moviendo piernas! ¡Otra! ¡Se lo podemos cambiar ya! ¡Venga, venga! ¡Piernas! ¡Venga! ¡Meternos! ¡Meternos en el partido! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy de la punta de los pies! ¡Venga! ¡Moviendose! ¡Meternos! ¡Movia! ¡Movia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ir a cabeza a cabeza! Un poquito más rápida, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, venga! Anticiparos, que cuando hay bloqueo, solo hay pinta. Detrás de la pelota. ¡Venga! El pero es más dentro. ¡Ven a la chica! ¡Venga, venga! Solo tiene que pinchar la bola, pinchar la bola. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hay que jugar con tranquilidad! ¡La buena Sandra! ¡La buena Sandra! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso es! ¡Venga, venga! . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Continuamente, que cuando hay bloqueo, sintan. ¡Gracias! 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 Eso es, eso es ¡Gracias! ¡Fue la mano, va! ¡Gracias! ¡Gracias! Más fuerza, más fuerza. 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 Más fuerza. Más fuerza, más fuerza. Más fuerza, más fuerza. ¡Bravo! ¿Dónde? ¿Aquí?